Por humo va, por humo llega Por humo va, por humo llega Padre de la hoguera, hijo de la quema Polvo que envenena, eres nada Sobre la arena, primas de mierda La playa vacía, no habla del mar La caracola, calla la espiral Emudeció a romper la ola, ahora nada Solo imagina, preso de la pausa Se come la nada, fantasía Imagen, poesía, pervigrafía Siempre muda, habla la fotografía Borro lo escrito, palabras contra el viento Viejo de luz, parálisis de miedo Ya, ya, ya se vacía el teatro Improvisa, cae el escenario Ya hay cuentos a diario, se acumula todo Y no estoy soñando De sus manos, listos y tontos Preparados o no Inminente el disparo Bloco, redentas del futuro El ladrón de la noche Está abierto, ¿qué estarías? Durmiendo, coño de puta vendido ¿Y ahora qué hago, amigo? Que ahogo Aflote la mierda y tesoros en el fondo Hora de reflexión, colores en el blanco El objetivo es sólo un sueño Una ilusión real Y yo mi pesadilla Deja que se consuma todavía más Verás que se consume todo una vez más Verás sin más ¡Sin más! 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 ¡Sin Motivá! ¡Sin MoronMoyeka! Ya padre de la hoguera, hijo de la quema, morbo de la venera Ya en esta la sufro de arena, más de mierda la playa vacía No habla del mar, la caracola, calla la espiral Empudeció al romper la hora, nada, nada Solo imagina preso de la pausa, se condena la nada, fantasía Imagen, poesía, perdiografía, siempre muda, habla, fotografía Borró lo escrito, palabras contra el viento, ciego De luz, parálisis, de miedo y yo Se vació el teatro, no improvisas, cae el escenario y ya Entonces a diario, se acumula todo y no estoy soñando Gracias por ver el video